En arroba Quiero Música TV, ya nos mandás la pregunta. Hay algunas, ¿no? Ya estoy duplicada, ya entré al box de preguntas. Vamos a ver qué hay por acá. A ver, ¿estás listo? Sí. ¿Estás preguntando a la gente? Son picantes. Mirá que la gente se pica, ¿eh? Ah, sí. Mirá que la gente se pica. ¿Se le toma pecho? Acá Juli Giardina dice, ¿tú gustaría colaborar con Rauw Alejandro? Por el cóndico. Le voy a pensar, le voy a pensar en tanto. Después le digo. No sé, no sé la verdad. No sé si tengo tanto tiempo para Rauw. La verdad no sé. Tenía una linda colaboración. Acá Ignacio dice, ¿Cómo recuerdas tu paso para el festival de Viña? Saludos desde Chile. Uy, estuvo increíble. Creo que fue uno de los shows más importantes de mi vida. Fue épico. Alfa. Viña, vieron que a la gente le puede gustar el show o pueden no gustarle. Sí, exigentes. Claro. Bueno, a mí, todo bien. Nos ganamos las dos gaviotas, así que... Bien, bien. Feliz y re extraño el público de Chile. Le mandamos un beso a todo Chile. Vamos por eso nuevamente. Vamos por eso. ¿Qué pasa si te chiflan, no? Digo, te vas, no. ¿Qué momento? Te quedás, no sé qué hacés. Supongo que te tenés que quedar. No querés tirar besitos. Con besitos se lesionaba. Ya está, listo. Cambio el silbido por besitos. Bueno, chicos, chao. ¿Qué quieren que les diga? Chao, chao. Bueno, acá. Una chica pregunta, ¿Harías una colaboración con Ciencio? Yuli.forever. Recontra. Los chicos son unos copados. A ellos sí los conozco. De hecho, tuvimos el mismo manager durante un tiempo. Y son muy talentosos. Y bueno. Tengo una data por ahí que como que se cruzan algunos. Me gusta. Un rumor, un rumor. Con los chicos de Ciencio. O como te ponen me gustan las publicaciones. No, re, re. Eso no quiere decir nada igual, ¿no? Sí, pero porque somos. Ah, porque hay buena onda. Somos panas. Somos panas. Viste que ya uno empieza a hacerse una idea. Claro, a maquinar un plan. A lucubrar un plan. Pero, ¿se viene algo o no? No tenemos nada confirmado, pero la verdad no descarto. O sea, somos amigos y quizás. O sea, con algunos los chicos somos amigos. Algunos otros no los conozco. Vieron que son un grupo, ahora son cuatro. Atento el fandom, entonces, que tenemos mucha fan de Ciencio. Atentos que puede ser, ¿eh? Puede ser. Se puede dar. A ver, seguimos por acá. La Brimolina pregunta, ¿para cuándo nueva canción? Acaba de sacar una. La Brimolina, estamos en tu día. Viste que es exigente el público. Quiere más, quiere más. Al final no eras tan ansioso, ¿viste? La gente sacase uno y se quede otro. La gente más ansiosa que yo. Está perfecto. A ver, acá mucha pregunta de Ciencio. Preguntando a ver si querés hacer algo con ellos. Pantera pregunta, ¿en quién te inspiraste o a quién le dedicaste? Vamos a tomar una. Mirá, creo que me inspiré en situaciones que seguramente viví varias veces en mi vida, que es la situación del amigo que le recomienda a la amiga. O a la amiga, o tanto poder si va con un amigo también, tipo, eh, amigo, te veo recontra mal. No es por ahí. No es por ahí. Está re tóxica la cosa. Dale, arranquemos, vamos a tomar una y hasta mañana. No me inspiré en ninguna cosa puntual, pero sí que esa situación la vi mil veces. Perfecto. Priscila pregunta, ¿te gustaría hacer un feed con Mía? Tengo dos o tres. Ya tenés, claro. ¿Tienes, no? Ya tiene dos. ¿Quiere más? ¿Querés otro? ¿Quiere más? Ahí vamos por otro. ¡Epa! Re, re, los pibes mías la rompen. Seguramente sigamos haciendo música juntos porque estamos muy bien. Excelente. Acá te mandan, te dicen qué temazo, vamos, rombay, pone Arianna Abril Jiménez. Gracias. Y acá Nani dice, si alguna vez en su vida pasó o hizo algo sin darse cuenta y le dio vergüenza. Ahí va, más a lo personal. Una vez, me acuerdo, muchas cosas. Primero porque antes era bastante tímido y pasaban cosas que, o sea, no sabía cómo resolver. Pero me acuerdo de unos premios que en Uruguay, que me gané, no me acuerdo qué cosa. Y pasé al escenario y dije, bueno, eran como todos bastante mayores, ¿viste? Estoy diciendo, bueno, qué alegría, siendo uno de los más jóvenes acá, que gané este premio. Y sentí que le estaba diciendo viejo a todo el mundo, no sé, sentí yo. Y hasta ahí recuerdo, onda, mi cabeza nubló lo que sucedió después. Pero yo creo, onda, ¿viste? Yo creo que me bajé, onda. Que me quedé en blanco, ¿viste? Como te quedás en blanco y decís, bueno, estoy pasando vergüenza acá. O sea, no sé, me vino calor, pero eso me lo generé yo mismo porque la verdad que era un pibe y los demás sí eran más grandes que yo. Pero yo sentía que había metido la pata y que le había dicho viejo a todo el mundo, ¿viste? Y quedás ahí pensando. Y querés aclarar, pero oscurecés. Seguramente haya hecho eso y la cagué más, ¿viste? Peor, peor. Bueno, zapaste las preguntas al público, ¿viste? No fueron tan mal. No, son divinos, son divinos. Mucho sueño de fit con esto, colaboraciones. Y ansiedad, mucha ansiedad. Somos todos ansiosos. Por eso, por eso nos llevamos bien. Pero bueno, lo que podemos adelantarle un poco al público es cómo se viene. ¿Hay alguna gira programada? ¿Algo que por ahí, cuándo puede llegar a aparecer otro tema? No sé, ¿cuál es el futuro? Bueno, temas van a seguir saliendo. O sea, que estén pendientes a mis redes sociales. Y ahora en julio tenemos show en Perú y en Paraguay. Ah, mirá. En julio en Perú tenemos, para los que quieren, les gusta CINCO, pueden venir hasta Perú acá nomás. Sí, acá la vuelta. Que tengo show, CINCO y Abraham Mateo. Y Rombay. Hacemos un estadio bastante grande, muy importante. Más o menos ese line-up, ¿eh? Como para... Muy bueno. Qué bien. Vénganse hasta Perú. Fiesta segura. Vamos a Perú, vamos a Perú, chicos. Nos vamos todos a Perú. Viajamos a los 15 mejores. Chicos, ¿cuántos somos? Uno, dos, tres. Combino, vamos. Lo que sea, no importa. Llegamos, llegamos a Perú. Vamos a estar. Bueno, lo vamos a ir al corte, pero en un ratito van a poder ver en arrobaquieromusicatv, que chales, porque sí, se hizo, se hizo, se hizo, se salió. Vénganse ahí. Vamos a tener que despedirlo a Fer, pero la hemos pasado increíble. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Fer. Gracias por la clase de baile también, ¿no? Sí, obviamente. Lo dio todo ahí. Si yo le doy clase, imagínense con tanta gente. Vayan a YouTube y vean el video de vamos a tomar una de los nuevos de Ferbáquez de Rombay. Nosotros nos vamos a una pequeña tanda y ya seguimos con más Los 15 mejores. ¡Los 15 mejores!